Si es como un enganón de far, pero no se como regresarla Hay que saber como su sombra mira, bueno tal vez sea como una mora, pero si, todo se Sabes que, tu me salvaste la vida esa noche, pero yo estaba conduciendo, no te preocupes hermano El accidente me dejó inválido, pero estoy vivo, no? Es como, es como un trabajo en mi propia vida Es como un trabajo en mi propia vida Es como un trabajo en mi propia vida Trata de pensar en las necesidades de otros ¿Por qué no haces un trabajo voluntario? No tiene sentido Oh, tal vez sea madre Gracias, bruja Ah, si, si Yo, no se como nada No se como nada No se como nada No se como nada No, no se como nada Pero, yo mucho Muy, muy, muy Buena atención, debido a las dos muertes relacionadas con la tachiquette de los trabajadores he decidido hacer un picnic para toda la compañía y gospKaru Oye, debe ser a la verdad, pero si de acá. Ah, bueno, ¿qué es necesario? Oye, debe ser. La última vez, no soy gay. No importa, gracias. Déjate ver aquí. Cuidado. Bueno, está en el bosque. Está en el bosque. Creo que estoy buscando un pez de acá. Nada sucede. Nada sucede. Nada sucede. Abre el mapa. Me voy en marcha. Me dice que estaba prisa. Ahora recuerda, generón del cielo. ¡Ahora! No, no... No... No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Qué расеjado!